Mira, 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 ¿qué es eso? ¿Por qué nunca debes seguir a un animal salvaje? ¿Es un zorro o qué es eso? La curiosidad te puede costar la vida. En este momento, al girar en la curva, no veo nada hasta que de repente... Te encuentras con un macho de puma mirándote fijamente. Bien, pues lo primero de todo, mantén la calma y no se te ocurra salir corriendo. Retrocede lentamente sin darle la espalda. Si sales corriendo, probablemente se activará su instinto de presa. Y te aseguro que te alcanzará. Cuando estés ya en un lugar en el que no pueda verte, será el momento de alejarte haciendo el menor ruido posible. Mientras no muestra agresividad, esta será la mejor forma de actuar.